Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Qué loca, impresionante! Y así, 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 se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¿Qué tal amigos? Gracias a todos por estar en sintonía una vez más en el podcast oficial del UFC, UFC Entre Asaltos, episodio 43. Y como de costumbre, siempre con grandes invitados, podría decir que es una promesa, pero diría que una promesa fue en el Contender Series cuando tenía que demostrarse de qué estaba hecho. Hoy es una realidad, con tres victorias consecutivas en la mayor compañía del mundo y con un reto que está llegando. Así que, no demos más vueltas y vamos a hablar, representando a Chile y toda Latinoamérica, Ignacio La Jaula Bajamontes. ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal Santiago? Nada, aquí dándole duro y ansioso porque llega el día, ya sabes, tú mejor que nadie sabes cómo es de esta espera las últimas dos semanas, uno ya se siente listo y ya quiere pelear. Recta, recta, final, la última vez te crucé los bastidores del UFC 287, 8 de abril de este año, gran victoria, tercera victoria consecutiva. Bueno, esta pelea fue en Catchaway, creo que es la segunda pelea que tenés que hacer en Catchaway, si no me equivoco, ¿no? Ajá, sí, así es. De eso quería hablar, para la gente que no te vio en persona, porque obviamente cuando te ven peleando se ve que eres grande, pero metro noventa y uno, metro noventa y uno, está bien, ¿no? Metro noventa y uno para 155 libras los 70 kilogramos. No sé de dónde sacaste el peso, pero ¿cómo te sientan las 155 libras? ¿Es tu división? ¿Es donde vos querés pelear? Obviamente el alcance súper favorable, pero ¿estás cómodo para el corte de peso? La verdad es que no voy a mentir, siempre es un corte de peso duro, pero si hago todo bien, si me dejo guiar bien por mi nutricionista y hago todo paso a paso, lo doy sin problema. O sea, mi cuerpo ya está acostumbrado a dar 155 y después de la recuperación me siento como un animal. Así que yo creo que voy a explotar eso, que puedo seguir dando 155 sin problema, hasta que mi cuerpo ya no pueda y ya subir a 170, pero por ahora creo que tengo muchas peleas para sembrar el terror en 155. Seguro que sí, se te ve súper competitivo. Son ya cuatro peleas en la mejor compañía del mundo. Un debut, tal vez no esperado, pero decisión dividida, que se puede ir para cualquier lado y después tres victorias consecutivas, aparte de tu victoria del Dano White Contender Series. Ya no sos una promesa, sos una realidad. Tenemos ahora el próximo compromiso. Pero ¿vos te imaginás peleando, por ejemplo, en las 170 libras? ¿Es algo que lo visualizás a futuro? ¿Es algo que no te gustaría? ¿Es algo que sí? Sí, la verdad es que yo sé que voy a llegar a 170 libras, es una categoría que me va a estar esperando ahí por siempre. Entonces ya sé que voy a estar ahí. Yo solamente ahora estoy aprovechando las 155 libras, meterme ahí al top 15, tratar de conseguir un cinturón, ser campeón y subir a la siguiente categoría. ¿Cuál es tu peso? ¿Relajado? ¿Cuánto caminas? ¿Relajado puedo decirte que camino en 186, 187 libras? ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper, súper grande! Podés estar en Walter White tranquilo, si a eso le metes un ajo para ganar más masa muscular o algo, más todavía, pero súper. De hecho, vos entrenás con un Walter White, ¿no? Que es Real Mohamed, están ahí compartiendo entrenamiento. ¿Cómo te ves entrenando con un Walter White? Sí, no, todos los que me conocen, que saben aquí el gimnasio, saben que entreno solo con 170 para arriba, entreno con Belal Mohamed, que es mi training partner, que siempre entrenamos juntos, tenemos muchos más peleadores de 185, 170, entonces estoy acostumbrado a trabajar con cuerpos grandes o con peleadores fuertes, entonces yo creo que eso es algo que me beneficia mucho porque después voy a pelear con un 955 y estoy luchando con él y digo, ¿de verdad? ¿Esto es toda la fuerza que tienes? No, y se nota también porque aparte tenés un alcance espectacular, tenés una ventaja que es saber usarlo, porque hemos visto varios peleadores largos con buen alcance que no le sacan su jugo y eso debe venir de eso, de entrenar con tipos tal vez más grandes que tenés que darle uso a los brazos largos, al pateo largo y lo usás muy bien para 155 libras, creo que es de tus armas la distancia, porque hay tipos largos, como digo, que no le sacan el jugo. No, sí, claro, a mí me gusta mucho el estilo de golpear y no ser golpeado, lo bonito del boxeo, de moverse, esquivar, me gusta eso, porque si no, nomás somos dos cavernícolas tratando de pelearnos por la cueva. ¿Me entiendes? Y más si querés tener una carrera longeva, es un guante de 4 onzas, es algo peligroso ir al tú por tú y los golpes no son confites, mientras menos daño, mejor. Claro, yo tenía un entrenador que me decía siempre, los golpes no son vitaminas, así que no lo andes tomando todos los días. No, 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 claro, que es inteligente, que pienses así, a tus 25 años de edad, para que te veamos unos cuantos años más, si Dios quiere, ahí brillando. No, claro, aquí tiene Nacho la jaula para rato, así que tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Estás con Michael Valle ya hace un tiempo trabajando, antes del Contender City, ¿estabas con Michael Valle? Sí, sí, ya llevo, desde que conozco a Coach Mike, ya van a ser 8 años, ya que llevo trabajando con él, con 17 años lo conocí. Qué bueno, se viene viendo la atmósfera linda, ¿no? en el gimnasio, con lo que logró Mike Valle, con Juliana Peña, robándole ese título a Amanda Núñez, después el título interino para Yair Rodríguez, sé que estuviste envolvido en el campamento de Yair, esa energía, esa atmósfera, qué se siente, ¿no? Ver a tus compañeros alcanzando sus objetivos, Benal Mohamed viene muy bien, las 170 libras, por eso es uno de los próximos contendientes al título, buen momentum, se puede decir del gimnasio. Claro, es algo que a nosotros, a los peleadores que venimos atrás, nos motiva, nos motiva, o sea, ver que, yo, por ejemplo, que cuando conocí a Coach Mike, tenía 17 años, Yair recién tenía 22, 23 años, cuando lo conocí, y verlo como lo conocí, y verlo como lo veo ahora, haciendo su campamento, para título del mundo, me llena de alegría, porque yo sé todo lo que él pasó, y me hace creer que es posible, que si él pudo, yo puedo también, o sea, y esa es la atmósfera que se vive en el gimnasio, cada vez que alguien pelea, todos ayudamos a esa persona, todos nos concentramos en ese campamento, porque cada vez que vamos y peleamos, competimos, representamos a todo el team, no solo nos representamos a nosotros, representamos al coach, a nuestra familia, a nuestros fans, y a nuestro equipo, entonces, somos todo un equipo, y empujamos todo para el mismo camino. Qué bueno, qué bueno, y aparte, cuando vienen los resultados, también te dice, como, bueno, estoy haciendo las cosas bien, las cosas se están haciendo bien, los resultados se están viniendo, y tienes una motivación, una motivación extra. Sí, claro, obvio, y los mismos entrenamientos, y estar ahí, de repente estás corriendo, estás cansado, están todos yendo contra ti, porque tienes pelea, y de repente escuchas, no sé, Abel Al Mohamed, diciendo, eh, dale, empuja, ¿lo quieres o no lo quieres? Después escuchas a Juliana Peña, diciéndote, eh, empuja, dale, dale más duro, entonces, eso nosotros, que somos peleadores, que estamos prácticamente, empezando nuestra carrera, nos motiva, y nos da fuerza, para seguir empujando, y, y, y dar todo de nosotros. 100%, estuviste en el último campamento, vi que estuviste con, incluso hasta con Belal Mohamed, fueron para el centro ceremonial Otomi, para acompañar al campamento, y a Rodríguez, no sé si fue la primera vez, que estuviste en este centro ceremonial, entrenando. Sí, fue la primera vez, ¿y qué sensación? Yo creo que yo como, no solo como peleador, sino que como amante de, de, de los deportes de combate, eh, eh, es espectacular, es una energía distinta, o sea, estás en la montaña, sin internet, eh, lo único que tienes que hacer es entrenar, eh, saca lo mejor de ti, saca, saca, lo único que estás pensando es, entrenamiento, pelea, entrenando tres veces al día, y, y te llena de energía, la altitud, te mata, las corridas no son, ah, una, estoy aburrido, me voy a pegar una corridita, no, las corridas, son sufrir, sufrir, sentir el corazón, aquí en la garganta, por las cuatro millas, sentir que estás al límite total, los primeros tres días, yo creo que terminé los primeros tres corridas vomitando, yo creo, qué lindo, qué bueno, ¿no? Sí, eso es, otro punto como personal, ¿no? porque ahí se ha preparado, sabes, a grandes campeones, en la historia del boxeo, y es un lugar bastante privilegiado, y aparte, yo como mante de la naturaleza, estar ahí arriba de las montañas, también tiene, viste, todo una parte espiritual, no solo técnica, y sentir que estás al límite, por la poca oxigenación, y lo que te demanden, sino, todo lo que vos decís, no, no tenés teléfono, no tenés internet, estás, viste, en el medio de la naturaleza, creo que hace un todo, ¿no? Debe ser una experiencia muy linda, ojalá algún día yo pueda ir. Es el mejor lugar para ir, y concentrarse, y nada más que pensar en el objetivo, nosotros, por ejemplo, a la hora del atardecer, nos subíamos hasta arriba, y veíamos el atardecer, no había nada más hermoso, que ver el sol ocultándose por las montañas, o el amanecer también, los pajaritos cantando, no escuchar nada de ruido, espectacular. Una energía especial. Y para este campamento, ¿lo hiciste ahí con Maid del Valle? ¿Lo hiciste con qué compañero de entrenamiento? ¿Quién te ayudó a prepararte para esta pelea? Mucho me ayudó esta vez, en esta pelea, me ayudó Belal Mohamed, siempre porque él es mi training partner, mi principal training partner. También Chuck Buffalo, que también acaba de firmar por el UFC, va a estar peleando en Australia en septiembre. Y también un compañero chileno, José Ferreira, un compañero chileno que también está aquí conmigo, ayudándome. Hugo Flores, también de México. Tenemos un buen equipo de rusos, también tenemos mi coach, mi coach de Dagestán, Islam también, Islam Shayaref. Tenemos un equipo tan completo y lo bueno que me gusta es que tenemos todas las culturas mezcladas. O sea, tenemos rusos, tenemos mexicanos, chilenos, Costa Rica, de allá, pero todos juntamos lo que sabemos. Eso es lo bueno que tiene Coach Mike, que supo unir todo. O sea, no vamos a, ah, no, yo no hago eso, porque eso es la lucha de los rusos. No, o sea, yo soy American Wrestling, quiero aprender un poquito de ese wrestling también. Entonces estamos complementando todo para crear nuestro estilo. Diferencia de cultura, diferencia de estilo, pero un mismo objetivo, ¿no? Evolucionar, victoria. Claro. No hay falla en esa fórmula. Siempre, siempre es bueno aprender de todos lados. ¿Quién va a estar, quién va a estar con vos en la esquina? Creo que en tu última pelea estuvo Pilar, Mohamed, estuvo Mike del Bache. Sí, sí, voy a repetir la misma esquina de la vez pasada, mi coach de lucha, Islam, coach Mike y Belal Mohamed. Mirá, mirá, bueno, bien. Hemos visto también que ha estado tu viejo, ¿no? Tu papá en una esquina. Sí, ajá, sí, él estuvo cuando peleé contra Ron Su, él es gran parte de todo, él fue el que me enseñó y el que me, me puso el deporte en mi vida, no solo como, ah, hay que hacer deporte, no, un estilo de vida, hay que vivirlo, hay que respirarlo y hay que disfrutarlo. ¿Él era peleador? Sí, mi papá peleó, fue campeón sudamericano de la WKN en kickboxing. Ah, mirá que bueno. Estar en la esquina de alguien que uno quiere, ya de un amigo, lo que sea, es difícil, ¿no? Teniendo tu hijo, no todos los padres deben ser iguales, ¿no? Lo hemos visto con otros atletas, pero, ¿te gusta tenerlo ahí o se pone demasiado nervioso, preferís que no? Son sentimientos encontrados, la verdad, o sea, me siento muy seguro con mi papá, pero, también, no sé, yo no quiero que él, porque yo sé que él me ama, me ama, y me va a querer proteger siempre, entonces, tampoco quiero que él la esté pasando mal viendo mi pelea, solo simplemente eso, porque a mí no me importa si la estoy pasando mal, porque es mi trabajo, yo voy y voy a trabajar, la pase bien o la pase mal, estoy trabajando. Claro. Pero, si hay algo que le duele a uno, es ver a los que uno ama sufriendo, entonces, eso es duro, entonces, por eso, hay ahí sentimientos encontrados, es bueno, me siento como protegido, pero a la misma vez, es raro, es un sentimiento muy raro. Me imagino, me imagino, por eso te preguntaba, ¿no? Porque es un deporte, un deporte fuerte, un deporte duro, y nada, se mezclan los sentimientos, ¿no? Es complicado, pero, qué lindo, no poder regalarle, ¿no? A tu hijo en esquina, y, que fue el que te metió en todo esto. Claro, claro, no, fue una bendición. Siempre que salís a pelear, se te ve bien emocionado, ¿no? Con lágrimas en los ojos, vivís la salida a pelear, a flor de piel, creo que todos los peleadores la vivimos de una manera muy intensa, porque esa camina es el momento de mayor tensión. ¿Qué te pasa en ese momento por la cabeza? La verdad, felicidad, lloro de felicidad, porque yo me gané ese momento, yo me gané ese momento de que todas las cámaras me estén mirando, de que la gente me esté viendo salir a mí, que digan mi nombre, yo camine con mi música, yo me gané ese momento, horas de entrenamiento, horas de sudor, estando lejos de mi familia, ese momento es mío, o sea, entonces lo disfruto tanto que me emociono, me emociono, me acuerdo, en ese momento me acuerdo de cómo empecé, de cuando era chico, cuando todo eso era un sueño, y me llena de alegría de estar ahí y poder hacer lo que amo, eso, estoy feliz de estar ahí y de estar a punto de subirme a la jaula y hacer lo que amo y competir con uno de los mejores del mundo, eso es lo que me da la emoción y me hace feliz porque es lo que estuve buscando siempre desde que era muy pequeño. Sí, a veces la gente ni se imagina, ¿no?, el sacrificio que es la preparación para una pelea y menos lo que uno pasó durante toda su carrera para que ese sueño se vuelva realidad, ¿no? Entonces son, a mí me pasa también que te vienen flashbacks, ¿no?, pasan imágenes en la cabeza y uno queda, ¿no?, en el momento de la pelea con todo lo que es la tensión y todo, queda sentimientos a flor de pie, se puede decir. Claro, salir y pelear para nosotros es lo fácil, es lo divertido, es lo bueno, pero el entrenamiento atrás te lo digo, yo odio mis campamentos, los odio, odio, soy miserable todo mi campamento, miserable. Estás haciendo un buen trabajo, ¿no?, porque te vas a preparar a tu conforto, hay algo que no está bien. Y yo creo que no, no, el mérito, o sea, sí es mío porque me levanto y hago el trabajo, ¿verdad?, pero tengo un equipo que está siempre empujándome, es la verdad, Coach Mike siempre busca maneras de empujarme, maneras de llevarme al límite, llegar a lugares donde nunca antes había estado y cada campamento llego a lugares donde no había estado, cada campamento llega un poquito más profundo. qué bueno, sin duda, ¿no?, mucha gente nos ve solo entrar adentro del octavo, ¿no?, pero de solo no tiene nada, ¿no?, de individual este deporte no tiene nada, un deporte tan técnico donde uno depende de tantos entrenadores, de compañeros, es un combo, ¿no?, es un combo que tiene que estar en armonía para que los resultados estén bien, si no está en armonía todos tus compañeros, la exigencia de tus entrenadores y todo eso, ¿dónde empiezan a aparecer los errores? Claro, todo tiene que ser como relojito suizo, si todas las piezas tienen que hacer su trabajo, todas sus piezas tienen que moverse para que todo el reloj funcione y yo creo que en BFS estamos haciendo el mejor intento de hacerlo perfecto. Qué bueno, qué bueno, ¿se puede decir que este campamento fue el mejor campamento hasta ahora en tu carrera? ¿Cómo viene esa preparación? Sí, no, siempre, siempre, siempre mi campamento pasado fue el, el, el mejor, o sea, este campamento es el mejor, es el que mejor, el más duro que he tenido y, y, y nada, estoy listo para ir, dar guerra y, y demostrar lo que trae la jaula siempre que se sube la jaula. Esto ya se acabó, ¿no? Ya estamos con el corte de peso, empezando a bajar el peso, entrenamiento fuerte, la peor fase y ya pasó. Ahora viene la batalla con la balanza. Claro, ahora viene eso, esa última batalla y ya después a disfrutar, pero siempre fight week para mí es, es lo mejor, es un sueño, me encanta. ¿Cortás el peso feliz? ¿Disfrutás el fight week o sos esos peleadores nerviosos que se irritan por todo? ¿Los disfrutás? ¿Estás contento? Yo creo que hace dos peleas que empecé recién a disfrutarlo, yo creo que ya como que maduré, estoy un poquito más experimentado como peleador, entonces ya, ya sé, ya es mi trabajo, ya no tengo por qué andar de mañoso como niñito, ¿verdad? Sí, esto es un proceso, ¿no? También, es algo bastante límite que la experiencia también te da. Ajá, claro. Me divierto en la semana fight week, estoy feliz, corto el peso contento, he visto mucho peleador molestarse mucho del corte de peso, obviamente que siempre se sufre un montón, pero lo intento de la mejor manera posible. Claro, siempre se pasa mal, pero ¿cómo lo vas a pasar mal? Siempre. ¿Cómo venimos con el peso? ¿Venís bien encaminado? ¿Estás en tus parámetros que tenés que estar? ¿Estás haciendo todo bien? Sí, sí, la verdad es que estoy donde mi nutricionista quiere que esté, me siento bien, mi cuerpo se siente bien, no me siento débil para nada, mi energía muy bien, entonces estoy ansioso para ver cómo cómo termina este corte de peso y ver mi performance, porque la verdad es que mi cuerpo se siente lleno de energía y listo para performar. Sí, estuviste en acción hace poco, entonces el cuerpo tiene una memoria, es como que cada vez se va ajustando, se va afilando todo un poquito más. Claro, todo cada vez está más puntiagudo, más filoso. Qué bueno, ¿qué día llegas allá? ¿El martes o vas un poquito antes? El primero de agosto, sí, el martes. Martes, primero de agosto. Sí. Así es. ¿Cómo encarás esta pelea con Ludovic Lein, que es un peleador, un finalizador, ¿no? Ocho knockouts, ocho sometimientos, solo tiene tres decisiones en sus victorias, es un finalizador nato, es un peleador que sale a terminar las peleas. ¿Cómo te preparas para este oponente? Fue una preparación difícil, ya que Ludovic Lein tiene cualidades muy marcadas, que son que es fuerte, va adelante y es explosivo. Entonces, entonces, teníamos que trabajar en eso, teníamos que enfocarnos en eso y hacer un game plan de acuerdo a eso y estamos listos, estamos listos para todo lo que él pueda presentarnos, nosotros vamos a tener una respuesta y creo que no hay lugar en donde él me pueda ganar. ¿Cómo te imaginas esta pelea? ¿Cómo la visualizas? Una la visualizo como una pelea dura, al principio, Ludovic Lein es un peleador que siempre parte fuerte, siempre parte duro, pero empezará duro, pero también terminará pronto, es lo que puedo decir. ¿Te proyectas una finalización, knockout, sometimiento, decisión o no te importa? Quiero decir que no me importa porque es lo que debería decir, pero después de la pelea pasada me quedé con un poquito de gusto a poco, la gente sabe que me gusta entregar finalizaciones, así que voy por esa finalización, ese knockout. Vamos, 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 con todo. La verdad que es una pelea que te va a subir de escalón, como dijiste, es un peleador duro que te va a exigir y... Sí, eso es lo que queremos, queremos desafíos con mi equipo, queremos medirnos contra los mejores para algún día ser el mejor. Claro, claro, y estás en camino, tres victorias consecutivas, tu derrota fue una decisión dividida, creo que viene todo más que encaminado a tu victoria en el Contender Series, ahora otro reto, este 5 de agosto una linda cartelera, con Isangelo y con Rofon en la pelea estelar, la verdad que me alegra mucho que estés bien preparado, que estés saludable, que se haya dado todo bien y que puedas representar a Chile y a Latinoamérica una vez más. Claro, siempre todos los latinos, cada vez que me subo a la jaula, tengo la bandera bien puesta de todos los latinos, de mi gente chilena, de todo lo que me apoyan, porque de verdad siento el cariño y sé que el ser latino me separa de los demás, sé que eso es algo bueno, es algo que me hace mejor que ellos, es algo que me hace más fuerte, más duro, somos latinos, tenemos el fuego adentro y una vez que los sacamos, ay, escóndanse. Hay una marca registrada y sin duda, sin duda. Ajá, ajá. Bueno, Ignacio, no te quiero sacar más tiempo, ya estás en recta final de campaña, ya te agradezco tu tiempo, esta conversación, dejar un mensaje ahí a todos, tus fanáticos de Latinoamérica que te van a estar viendo este 5 de agosto, decirle lo que quieras. Sí, no, primero que todo, gracias a ti también por el tiempo, siempre un gusto conocerte también, un gran exponente latinoamericano de las MMA. Gracias, y nada, nada, quería dejar a toda la gente invitada para este 5 de agosto, para mi pelea, no se la pierdan, ya saben, cada vez que la jaula está en la jaula son fuegos artificiales, y ya se los prometí aquí, va a ser una finalización, así que no lleguen tarde, no se pierdan el primer round, porque puede ser rápido, así que nos vemos. El mensaje está dado, gracias hermano por tu tiempo, anda a descansar, te deseamos todo lo mejor para esta recta final, vamos a estar ahí, bueno, voy a tener el placer de estar narrando esta cartelera, así que vamos a estar manteniendo energía positiva, y desearte todo lo mejor. Gracias. muchas gracias, Santi, un íbolo, cuídate. Bueno amigos, ya lo escucharon, más que preparado para poner su cuarta victoria, otro show arriba del octágrano, la jaula Bajamón representando a Chile, representando a Latinoamérica, así que este sábado 5 de agosto, UFC Final, Corey St. Hegel, viéndose las caras contra Rufon, una pelea que toma en corto aviso, una pelea súper entretenida, en la pelea estelar, una gran cartelera, así que, ya saben, en Estados Unidos, a través de ESPN Deportes, en el resto del mundo, a través de UFC Fight Pass en español. No se lo pierdan, los esperamos. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Qué locado impresionante! Y así, 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 se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Gracias.